Aquí tienes otra de las querendonas por las familias puertorriqueñas y que solamente Magic Autocorp desde Ponce se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti cliente aquí tienes una Siena LE 2014, DVD, focos de niebla, 6 cilindros con alrededor de 24.000 millas garantía total de fábrica y en nítidas condiciones si te quieres economizar un capital versus comprar la nueva y en óptimas condiciones esta es la que tienes que llegar a comprar a Magic Auto observa bien este video y no la pierdas porque la unidad está majestuosa observa su bumper frontal, su green cromado, sus focos de niebla esta unidad te trae aros de aluminio, como te dije 6 cilindros, 24.000 millas garantía total de fábrica y por supuesto ya entró al departamento de servicio donde se le hizo una rigurosa inspección, frenos, cambio de aceite y filtro todos sus fluidos al día y oiga si buscaba calidad ya Magic Auto la tiene en Ponce esperando por ti observa bien su pintura metálica en majestuosas condiciones sus tintes de privacidad, su rack de capota observa sus aros de aluminio, sus frenos de disco, sus gomas Michelin observa por debajo en relucientes, en majestuosas condiciones como solamente Magic Auto Corp se esmera en conseguirlas para ti, mira que preciosa 100 ALE año 2014, observa los aros frontales, los discos, las gomas y la suspensión en nítidas condiciones, ahora quiero que te deleites con el interior que está espectacular observa los paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos observa la tapicería que es una microfibra mega resistente observa los descansa brazos la tapicería del pasajero observa el mega espacio de piernas observa el dash, sistema premium de sonido automática pero puede guiarla como estándar bluetooth, controles de radio energía, cruz control, alarma de fábrica aquí tiene verdad un espejo para que puedas ver tus niños o si vas guiando y hablando no pierdas la visibilidad verdad en la carretera mientras hablas y observas a tus niños quiero que veas el área de pasajeros mega amplia observa la tapicería observa el sistema premium de entretenimiento o DVD y quiero que observes bien la tercera fila de asientos mega amplia y en nítidas condiciones sigue deleitándote de todos los detalles observa el área de carga el bumper posterior como te dije es una LE año 2014 observa ese mega espacio de almacenaje y si necesitaras más puedes echar los asientos hacia adelante te quiero recordar que Magic Auto Core cuenta con financiamiento a través de todos los bancos que aceptamos tu trading con sin deuda que trabajamos con todas las compañías de seguros y le invito que haga como cientos de clientes que nos han dado la oportunidad de coordinar una cita han corroborado que para Magic lo más importante es la calidad de la mano va el trato en excelencia de nuestros clientes y oiga le garantizo el mejor negocio, el pago más bajo y la calidad suprema de los autos de Magic Auto aquí tienes el motor 6 cilindros, la economía en combustible que necesitan, la fuerza, el consumo bajo de gasolina, full label y garantía total de fábrica dime que no está majestuosa esta super toyota 100 LE año 2014 que solamente se esmera en conseguir en nítidas condiciones para ti Magic Auto Core desde Ponce y recuerda solo en Magic Música Música